El mundo me importa poco Y hago de mí lo que quiero Soy honrado buen amigo No soy ladrón, no soy sincero Yo juego a raja y se parrandean Lo mismo les humo, tequila, pescal Y el lento rojito también a chapar Lo mismo les bailo, punta con compás Lo mismo un jarabe que al duchachachar Y hasta lo que no han inventado, compadre Yo soy el aventurero Buenas tardes, noches Y nos vemos, compadrito ¡Qué tarde, papá! ¡Bien! Aventurero Yo soy